muy buenas tardes gente que tal como estáis aquí javi enigma jugando horizon for by the west justamente nos quedamos en la misión al límite ya hablamos con nuestro colega que estaba por aquí pero ya se han ido si se han ido ya y bueno pues qué grande que bien me estoy pasando en este juego aquí había una ubicación descubierta que decía que era por ahí arriba a mí me está lloviendo ahora decía que todavía no tenía la opción de pasar por ahí lo ves que sale arriba dice ruta bloquea te falta herramientas vale bueno pues vamos no tenemos arco de caza con flechas ácidas flechas normales tenemos la onda del momento de congelación y tenemos el cable eléctrico las ácidas bueno súper efectivas vale entonces a ver centrémonos con que se ve que bonito se ve es que no me canso de decirlo de verdad por aquí había unas cuantas cosas a ver es que hay que centrarse un poco cómo sigue la misión principal la misión principal sigará por aquí dice al límite que vaya al origen de las explosiones pero mira aquí tenemos una pizca de valor que es una de las secundarias tenemos esta zona que es unas ruinas que había una torre por por aquí que vimos también ayer y aquí tenemos desconocido entonces yo creo que vamos a pasar por aquí que es recoger carne dice bueno acaban por aquí pues podemos hacerlo pues que apetece ir andando despacito para saborearlo todo joder qué bonita las vistas de ahí arriba se puede subir por donde estuve ya no 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 allí no estado allí hay unas ruinas ahí arriba mirar allí hay unas ruinas y ahí tiene pinta que también pues ya tú Ahí hay otro, eh. Cuidado. A ver, no sé si esta casa la llegamos a ver. No, estas son las ruinas estas. Vale, entramos por donde. Está todo cerrado, cerrado. Por aquí, por la puerta, ¿no? Como tiene que ser. A ver, ¿qué hay aquí dentro? ¿Qué es eso, tío? No, 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 no. No, 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 no. Ojo, es que hay muchas por aquí, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Vale, receta descubierta, bomba de humo. Dice, utiliza bombas de humo para confundir a los enemigos cercanos, huir y volver a poder usar el sigilo. Las bombas de humo también pueden usarse bajo el agua. Ah, bajo el agua también. Estamos abajo a la izquierda, ¿lo veis, no? Ah, ahí, bombas de humo. Vale. Ay, ¿qué es esto? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y esa manera? Y arriba hay algo ahí. Para subir. Vale. Sí, efectivamente. Ah, esto es lo que estaba haciendo la sombra, lo de arriba. Ah, qué bueno. Joder, ¿es tan sensible el movimiento de Aloy? Vale. Buscaré una llave para la puerta. ¿Por aquí? Joder. Las ruinas continúan aquí abajo. Uh, qué bueno, ¿no? Hostias, ¿no? Eh... Pero esa está aquí, ¿ya? Ah, no. Hay algo más de luz. Sí, pero... Hay algo más de luz, pero aquí no hay nada más. A ver, ¿será por fuera ahora? Bueno, ya no puedo llegar a la cornisa. Buscaré otro modo de subir. Coño, ¿qué es eso, tío? Pero aquí, ¿dónde estábamos? Ah, 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 ah. La caja, la caja, la caja, claro. Molan estos sitios, ¿no? Allá va. A ver, ¿a dónde lleva esto? Joder. A ver. La llave, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, podemos ir por abajo realmente porque... No, ahí no era, era ahí. A ver si encaja en la cerradura. Ya. Parece que necesita otro código. Podrían ayudarme algunos de los datos de antes. ¿Entraducir un número? ¿Puede haber información de tiro oculta de los datos que encuentres? ¿Encuentres a...? Hostia, no me acuerdo. Ah, bueno, si no hace falta que vuelva, joder. ¿No están aquí en datos? No. No, no está aquí entonces. Aquí, aquí, aquí. Sí, pero no hay números. Pone su código a nivel rojo, es el siguiente. Y se aparece como tachado. Ah, vale, utilizo el código 1.705. 1.705, 1.705. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos a ir por... Vamos a dar la vuelta para salir. Sí. No me acordaba que lo podía mirar ahí, joder. No me acordaba que lo podía mirar ahí, joder. No me acordaba que lo podía mirar, joder. No me acordaba que lo podía mirar. ¿Qué es esta cosa? Ornamento recogido. Nuevo colección, a ver... Reliquias de las ruinas. Había encontrado una reliquia misteriosa mientras exploraba ruinas antiguas. ¿De dónde ha salido dramas como esta? Vale. ¿Y eso aparece aquí? Tiendo que sé. Por cierto, tengo 5. Bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a pasar por la hoguera para guardar. Y guardado manual... Ah, bueno, te sale esto, claro. Vale, mmm... Y... Y esa torre es esta, es esta. Vamos a echar un vistazo, ¿no? Aquí es que es así el juego, este es así, perderse. Vale, mira, aquí otra hoguera. Vamos a pasarla, la encendemos. Es la cantera que mencionó Zurris. Esta es la de los colmilludos, hombre, nivel 7. Vale, no es mucho más, pero... Vamos a pasarla. 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 Pues hay unos cuantos, ¿eh? Hay muchas trampas, pero claro, tiene que dar las veces que pasen por ahí. Vale. Joder, ¿cuántas hay, tío? Una, dos... Mejor. Es un poco. Mejor. Ya, hay una. Es una. Mejor. Mejor. Es una. Te lo cuido. No. 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 Vale Tía 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 Vamos y no me queda vida casi Una máquina menos Vale Uh, el ácido Joder Joder Buenísimo, el ácido, tío Ya está La cantera es segura Forastera, acércate aquí Vamos a hablar Buenísimo el ácido, eh No sé quién me ha hablado Voy, voy, voy Mira cómo las deja de ácido Pues estas son las misiones secundarias Voy, voy, voy Y esta ha sido muy buena también La trampita esta de los De los troncos de madera Joder Joder Fijaos Lo que sale por aquí Interrogante Más interrogante Más interrogante Torre de miradero No sé qué pinta aquí una Nora Pero estamos en deuda contigo Esperábamos resistir hasta que llegara la vanguardia Pero un colmilludo se nos echó encima En un abrir y cerrar de ojos Esto era un caos ¿Estáis todos bien? Hemos perdido a buena gente Y sin ti habríamos perdido toda la cantera Al menos está tranquila Tendrías que estar sorda por el ruido de la cantera Pero como el silbato de cadena chirriante no suena Estamos poniendo orden ¿Queréis que el silbato vuelva a sonar? Nosotros solo somos unos mandados Mientras que Ulbun no lo haga sonar No podemos trabajar Si trabajásemos sin su permiso Nos echaría Y mi pueblo ha sufrido mucho ¿Ulbun tiene tanto poder? Tiene el dinero y los contactos Para pagarnos las brasas para siempre Teníamos más oportunidades contra los colmilludos ¿En qué trabajas con tu equipo? Se supone que en la concesión de Ulbun Extraemos piedra para apoyar Luzbaldía Pero con el paro laboral y los colmilludos se acabó Nunca se habían visto esas cosas en intimidación Por el fuego de la forja ¿De dónde habrán salido? No estoy segura Al menos aún Tengo que irme Cuídate Gracias a ti puede que hoy sí sea posible He acabado con casi todos los colmilludos Cadena chirriante ya volverá a funcionar Que hable con Ulbun Que chula la cantera Aquí la han destrozado Por cierto Tengo otro punto más A ver Este no está mal Y este Vale Vale Y aquí La concentración La verdad es que es muy práctica Voy a tirar por aquí Voy a tirar por la concentración de momento Erén Es el que hemos visto antes Vale En coleccionables Vale Cantera de talla roja Que chula tío Que chula tío Aquí se puede subir seguro, además aquí arriba hay una misión Vale, centrémonos porque aquí es que es muy fácil perderse A ver, principales Al límite Que hable con Ulun, vale No, es que ya que estamos aquí, espérate, joder Ah, este es el alijo, vale, vale Puedo mandar cosas al alijo, ¿no? Efectivamente ¿Ves? No, no, no. ¿Y esto? Se rompe la madera al bajar. ¿Y el foco dónde era? Creo que estaba una señal. No, no, no. 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 No, no. No. lo he hecho por aquí algo no está bien probaré en otro lugar eso es un puente por aquí es como un puente el edificio de la imagen tenía avisos de estar junto a un río es posible que hubiera un puente cerca no me salió pues aquí tiene pinta que había un puente las ruinas de un puente serán las mismas que las de la imagen podría intentar cuadrarla por aquí desde arriba ya casi estoy la tengo al completar la imagen se ha desbloqueado un archivo parece que Miriam Technologies creó estos miraderos era la empresa de Elizabeth me pregunto si encontraré más ahí fuera qué chulo, ¿eh? ya se queda ahí marcado, vale se queda marcado en el mapa ya se queda marcado en el mapa Y este es el lugar Este que aparece aquí En lugar de embestidores, montura Ah, estos son los que se pueden montar Estos no atacan, pero de este no me acuerdo Lo mismo ahora me empiezan a atacar Pero vamos a ver Bueno, bueno, atacan Se atacan, ¿no? Como pone... Ah, montura A lo mejor hay que... Había que bajar por... Creo que es en sigilo Como hay que hacerlo Sí, creo que es bajando en sigilo Bueno Creo que para coger esa en montura Creo que hay que entrar en sigilo Y hay una opción que ya te deja montar Pulguín ya puede tocar el sílbato Luego llevaré a Boad y salud va al día Ojalá fuera... Sé que me estás viendo Te veo de fábula Y esto es algo de combate, ¿no? Bueno, gente Pues aquí vamos a hacer pausa Vamos a darle a guardaros Y aprovechando esta la hoguera aquí Si está, los NPCs están muy bien, ¿eh? Por cierto, ¿estos ya me dejan hablar o no me dejan hablar? Porque antes no me dejaban hablar con ellos ¿No? No sé, no me dejan... Mejoras de armas, vamos a ver El arco No ¿La anda explosiva? Sí Vale Vale No 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 tengo No tengo astas de cuerno colmillo Varían falta Vale Vale Aquí trampas de ácido Crear pociones Vale Y mejoras de la bolsa Para bombas Me deja Vale 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 Vamos a darle a guardar aquí en la hoguera Bueno, gente Os aquí lo dejamos Como siempre, agradeceros vuestra compañía aquí en Horizon for Ryan West Y seguiremos con Aloy en próximos vídeos Un fuerte abrazo Cuidaros Chao ¿De qué estás hablando? Ya tenemos mapas Si unos garabatos en un papel pueden considerarse un mapa Vale Dispara ¿A qué te refieres con un... No Sólo No Es Igual Que Es Es Se